sinergia presenta cartel era cultural te invitamos a conocer actividades y eventos del casero cultural de guayaquil empezamos invitándoles a que disfruten del festival internacional de danza folclórica virtual latinoamérica baila 2020 en el cual participa ecuador este viernes 3 de julio a partir de las 19 horas y recuerdan los garajes de libros en la casa morada están de regreso la mejor feria de libros nuevos y usados vuelve a la casa morada este julio desde las 10 horas si tienes libros usados en buen estado que quieras intercambiar puedes llevarlos a la casa morada calle segunda 620 entre ficus y avenida las monjas te gustaría incursionar en la actuación entonces es momento de inscribirte en el programa de formación profesional que empieza en agosto mira esta información con más detalles espero te haya gustado la cartelera cultural si eres artista gestor o parte de un colectivo y quieres compartir tus actividades escríbenos al mail que aquí compartimos hasta la próxima